Hola, soy Karla. ¿Qué tal? Soy Mariale. Tengo 31 años. Yo tengo 40. Soy odontólogo. Yo soy profesora de inglés. Vivo en Puerto de la Cruz, hacia el oriente de Venezuela. Y yo vivo en Caracas, a 350 kilómetros de Puerto de la Cruz, donde vive mi familia. Y nosotras somos... ¡Hermanas! Mariale es una persona encantadora, divertida, loca, ocurrente, peliona, obstinada en hacer las cosas bien, en lo que comienza lo termina. Karla es bastante parecida a mí. Ella siempre cree tener la razón, a menos que yo esté alrededor. Es una persona muy tenaz, muy trabajadora, muy cariñosa. Le gusta practicar deporte. Ella corre, va al gimnasio todos los días, le gusta nadar. Y tenemos una excelente relación. Sí, tenemos poco tiempo ya desde que me casé. Lamentablemente se casó recientemente y ya no tenemos tiempo de pasarla juntas, como se llama. En exclusividad. Ya no soy tuya exclusivamente. Bueno, sí eres mía, pero no tanto. Y queremos, creemos que la competencia de Amazing Race es la oportunidad perfecta para aprovechar el tiempo y divertirnos como antes lo hacíamos. Y salir de la rutina, porque lamentablemente la rutina te absorbe. Y que la vida es de Amazing Race. Por supuesto. Y queremos estar en el programa, queremos dar nuestro aporte como equipo. Estamos seguras de poder dar una buena carrera. Y de hacer un buen show. Y por supuesto ganamos esos 250.000 dólares. Porque somos peleonas y porque lo vamos a lograr. Sí, sí, sí. Así que por favor, escójanos. No duden en llamarnos. No se van a arrepentir. Los estamos esperando en Caracas para el casting. Sí. Nos vemos pronto. Chao. Bye.